Lula da Silva, cada hora más cerca de la cárcel. El expresidente recibió el ultimátum del juez federal Sergio Moro. Tiene hasta las 17 de hoy para entregarse ante la Policía Federal de Curitiba. Sesiona el Consejo Deliberante para tratar la sanción a 12 diles. Se teme que el debate caiga por falta de votos. Hoy hay sesión especial y extraordinaria a las 3 de la tarde para el tema de las sanciones. Único tema, se necesitan los 12 votos. Para que esto exista, los concejales que responden a la intendencia deberían aceptar que también se sancione a Rodolfo Ávila, que en un principio era un apercibimiento. Los artistas tendrán pasajes para asistir a eventos. A través de un programa nacional, los gestores culturales podrán postularse para recibir pasajes gratuitos. Hay tiempo hasta hoy y la inscripción es por internet. 60 segundos de noticias por LB12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!